¿No te pasó que estás atravesando una prueba difícil y te preguntás si Dios tiene todo bajo control? Muchas veces atravesamos por momentos grises. Cuando estamos en medio de una prueba le preguntamos siempre a Dios ¿Por qué me pasa esto a mí? A veces hay respuesta y a veces no y queremos abandonar todo. ¿Y por qué? Porque las cosas a veces no salen como nosotros queremos. Podemos tener planes buenísimos pero solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Los planes de Dios son maravillosos. Siempre queremos todo pero todo ya y debemos entender que Dios conoce lo que es mejor para nosotros, lo que nos conviene y en el momento justo. Solo debemos tener paciencia y confianza. Porque por más que no veamos ninguna salida Dios nunca se olvida de vos. Si no, escucha esta reflexión que te voy a contar ahora que es excelente. Un joven que fue entrenando para salto ornamental a nivel olímpico, la única influencia religiosa que recibió en toda su vida era la de un amigo cristiano. El joven deportista escuchaba todos los sermones que su amigo le contaba, pero nunca le prestaba demasiada atención. Una noche fue a la piscina de la universidad a la que él pertenecía. Todas las luces estaban apagadas, pero justamente esa noche estaba clara. La luna brillaba e iluminaba el lugar como para que él pueda practicar. Se sube al trampolín más alto, a lo que volvió la espalda hacia la piscina, al filo de la rampa. Extendió sus brazos y vio su sombra en la pared. La sombra de su cuerpo tenía la forma de una cruz. El joven se arrodilla y le pide a Dios que entre a su vida. Hasta que el personal de limpieza entra al lugar, enciende las luces y la piscina estaba vacía porque la estaban reparando. Increíble, ¿no? Pero Dios siempre tiene el control de todo, de tus problemas, de tu salud, de tu casa, de todo. Así como Dios jamás soltó la mano de este joven, quiero decirte que Dios tiene todo bajo control. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control.